Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de Maliuponi Equestria Girls Mini y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a Trixie Lulamoon de la serie Maliuponi Equestria Girls versión Mini bueno, aquí pueden ver a esta simpática figura que como yo ya les dije es de las Equestria Girls Mini de la serie Maliuponi y bueno, esta como yo ya dije anteriormente se llama Trixie Lulamoon y bueno, recordemos que Trixie al igual que en sus primeras apariciones en Maliuponi La Magia y la Amistad primero empieza siendo una villana y después con el paso de, a medida que pasa la película de Maliuponi Equestria Girls y lo mismo que en Maliuponi La Magia y la Amistad pasa de ser una, pasa de ser una villana a convertirse en un personaje, en un héroe y bueno, como todos sabemos, bueno, como todos sabemos aparece en todas las películas y en todas las versiones de Maliuponi Equestria Girls y bueno, bueno, aquí pueden ver a esta Trixie que bueno, como sabemos, como ella se hace llamar la gran y poderosa Trixie igual que en la película, igual que en la serie Maliuponi La Magia y la Amistad y bueno, podemos ver que su piel es de color celeste podemos ver, bueno, que podemos ver que su pelo es de color blanco y bueno, podemos ver que, bueno, esta viene con traje de baño y bueno, podemos ver que entre sus accesorios incluye esta estrellita de mar de color naranja que ustedes ven que ustedes pueden ver y bueno, podemos ver bueno, podemos ver que tiene un bikini de color celeste igual que su piel pero celeste más intenso y podemos ver que en medio de su bikini podemos ver una estrellita de color amarilla bueno, podemos ver que además se le puede quitar la falda bueno, podemos ver que su falda es de color magenta y con un conjunto de estrellitas de color blanco y bueno, aquí podemos ver que, bueno, aquí podemos ver que esta parte del bikini es de color celeste intenso también sus sandalias son de color morado y bueno, podemos ver ahí una estrellita igual que en la película, en las películas y en la serie Cuesta Girls con una estrellita decorando su cabello bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que, bueno, acá está su base que se puede, que se la puede, en el cual puede ponérsela y bueno, vamos a sacar, removerle un poco su base y bueno, podemos ver que tiene articulación en sus piernas articulación, algo así, algo, eso sí, limitadas en sus rodillas también tiene articulación en sus, en sus, tiene articulación completa en sus, en sus brazos aunque esta parte del cabello le, 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 le estorba pero también tiene articulaciones, pero también tiene articulaciones en sus, en sus codos como ustedes pueden apreciar bueno, articulación giratoria en sus, en sus, en sus brazos también bueno, eh, ahí como ustedes pueden apreciar, bueno, la, la cabeza también tiene articulación pero, muy limitada porque, eh, sus brazos lo, le estorban y bueno, podemos ver que tiene detallados sus ojos sus ojos son de color morado y como en color más o menos púrpura o no sé en qué color, eh, son, no sé qué color serán sus cejas tiene grabada su nariz y también tiene pintada y grabada su sonrisa también como ustedes pueden apreciar y bueno, podemos ver que sus orejas también son de color celeste al igual que en su, al igual que en su piel y bueno, eh, vamos a volver a poner a la figura en su, en su base bueno, vamos a, eh, poner, eh, vamos a ponerle de nuevo su estrellita y le volvemos a poner su falda bueno, eh, se la va, voy a tratar de colocársela voy a tratar de colocarle su falda, eh, si ahí abrochó bien bueno, bueno, ahí, ahí la tienen, eh, completa, esta Trixie y bueno, vamos ahora a hacer un comparativo con otras con mis otras dos Secuestra Girls Mini que tengo aquí una doble comparación por un lado a Sunset Chimer y por otro lado a tu Alex Parkle bueno, podemos ver que diferencia entre estas dos, eh, figuras eh, entre estas, no, entre estas tres figuras no hay mucha diferencia son de la misma estatura, eh, como ustedes pueden apreciar eh, estas, estas tres, eh, muñecas estas tres figuras y bueno, vamos a hacerlas a un lado por un momento vamos a hacerlas a un lado y bueno bueno, se las recomiendo se los recomiendo 100% a los fanáticos a todos los Bronis se los recomiendo 100% también se los recomiendo a los que son fanáticos de Maliyu Pony Quest y también a, y, y a los fanáticos de la serie La Magia y la Amistad eh, también se las recomiendo 100% y bueno eh, esta figura, bueno me costó como 4.000 pesos eh, más de 4.000 pesos me costó esta figura en el Persa Bio Bio y bueno eh, siempre he querido eh, esta figura de Trixie Lulamoon y bueno y además espero eh conseguir otra Trixie pero esta vez en versión Pony más adelante si es que está disponible una versión Pony de de Trixie y bueno bueno ahora con esto cierro este video review eh, recuerden por favor comentar dar me gusta también de suscribirse a mi canal también de activar las notificaciones y compartir todos mis video reviews y ahora con esto me despido adiós camifuera chao 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 chao